Surgieron para garantizar otras formas de atención a este grupo etario. Cumanayagua, con tres instituciones, fue una de las primeras en crear centros para facilitar el ingreso de los agüeros, tanto de forma interna como en el horario del día. En un primer momento, el pago por el servicio facilitaba la cobertura de las capacidades, pero desde hace un tiempo cambió la situación. Estuvimos un índice ocupacional en las casas de agüeros, cerca de un 100%, llegamos en varios momentos al 100% y hasta con una lista de espera de abuelos que querían ingresar en las casas de abuelos. ¿Qué pasa? Que al llegar a la reforma salarial fue un choque, un impacto que sufrieron los abuelos por el aumento del pago, que es 7.92, y esto fue un choque para ellos porque todo iba aumentando y ellos como que no les daban el salario y entonces fue algo que les impactó realmente. Y empezamos con los problemas a la hora de cubrir las capacidades a un 100%. En el hogar de ancianos, por ejemplo, no llegan a la capacidad con que cuentan y aunque laboran de conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aún está por debajo de la matrícula que pueden atender. Hay tres formas de pago para que el abuelo entre o asuma aquí el sistema de pago de casa de abuelos. Una que le asuma la totalidad del pago, otra que es conveniado con el abuelo y la familia que pagan la totalidad en mitad y mitad, y otra la asistencia social que asuma la totalidad del pago de estos abuelos, los cuales no reciben chequeras en diferentes formas, estas tres diferentes formas de pago. En medio de esta situación, en Cumanayagua adoptan iniciativas para incentivar el ingreso de los abuelos a estos centros. Espere mañana, en esta misma emisión, un reportaje donde los directivos del sector explican las acciones que propician que hoy estén a plena capacidad dos de las instituciones cumanayagüenses. Guillermo Martínez López, Notisur.